Con esta función de Xiaomi de la cual nadie está hablando vas a poder ahorrar batería, vas a poder tener más seguridad, vas a poder tener más privacidad y si quieres saber de qué se trata pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video como ustedes pueden ver aquí lo voy a hacer en mi teléfono personal para que ustedes vean que esta opción está disponible y también lo voy a probar en estos teléfonos de Redmi, Redmi Note 11, Redmi Note 12, ambos la versión Pro y es una opción bastante sencilla como les dije al inicio sirve para poder ahorrar batería, sirve para poder tener privacidad, sirve para poder tener seguridad e incluso sirve para poder desconectarse un momento de las redes sociales y de qué manera se activa y es que cuando tú bloqueas la pantalla y la pantalla está así en oscuro, en pantalla apagada es que se van a desactivar los datos, absolutamente todos, eso significa que no vas a recibir WhatsApp, no vas a poder tener acceso a internet en las diferentes aplicaciones que tengas instalado y esto te va a dar seguridad, ¿por qué? porque si hay algún malware, alguna aplicación de tercero, teniendo tu teléfono con la pantalla bloqueada no va a poder funcionar correctamente y otra de las opciones es que cuando estás con batería baja y tú bloqueas tu pantalla ya no se van a poder estar utilizando datos en segundo plano para activar esta función es bastante sencillo y es que vas a ir aquí a las configuraciones una vez que estás ahí vamos a dirigirnos hasta la opción donde dice batería, aquí en esta parte así que ingresamos en batería y luego, ¿dónde lo vamos a activar? vamos a activar ahorro de batería ultra, no, no, no es ahorro de batería sino que vamos a ir aquí a la ruedita de la parte superior y en esta opción que está bastante oculta dice desactivar datos móviles cuando el dispositivo esté bloqueado y esta es la opción, por lo general y por defecto nos viene en nunca pero nosotros lo podemos activar después de 5, 10 o incluso media hora en algunos teléfonos creo que viene 20 minutos, pero en este me ha venido en media hora eso significa que si yo lo pongo por ejemplo en 10 minutos cuando yo bloquee mi teléfono, después de 10 minutos de inactividad los datos se anularán y no tendré acceso a internet con el teléfono bloqueado eso nos puede servir para tener una respiración también en el teléfono eso significa que cuando te envíen un WhatsApp y tu teléfono esté bloqueado y hayan pasado 5, 10 o media hora no podrás recibir esas notificaciones hasta que desbloquees el teléfono eso significa que tú eres el que va a tener el control de cuándo recibir o no los WhatsApps está bastante interesante para que tú lo puedes activar en momentos puntuales de momento yo lo voy a dejar en 30 minutos y eso significa que cuando yo bloquee mi teléfono, después de 30 minutos se desactivarán los datos sobre todo para las noches es bastante interesante para poder descansar tranquilo por las noches Fersabala, lo haces en tu teléfono y tu teléfono es prácticamente de gama alta así que hazlo en uno de Redmi bueno aquí tengo el Redmi Note 11 y lo vamos a poner a prueba como dice Jimmy nos vamos aquí a ajustes nos vamos a donde dice batería así que ingresamos, vamos a la parte superior y también me aparece esa opción desactivar los datos móviles cuando el dispositivo esté bloqueado me aparece con la misma configuración 5, 10 y media hora eso significa que está funcionando perfectamente así que déjame aquí abajo en los comentarios si a ti te aparece esta opción y si no, pues la solucionamos por cierto, esta función te va a permitir ahorrar solamente los datos móviles si tú bloqueas la pantalla y estás en casa con wifi no va a pasar absolutamente nada solamente sirve para los datos móviles y es que te va a poder ayudar a ahorrar datos móviles y además a tener más seguridad como mencioné en el video y hablando del video, si te gustó no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado el próximo video va a estar buenísimo y si no estás suscrito, te lo perderás así que suscríbete y nos vemos la próxima recuerda, yo soy Fersabala chau chau